Balfet Censen, precandidato a la Diputación Local por el Distrito 12, perteneciente a los municipios de Felipe Carriopuerto y José María Morelos, recibió esta mañana por parte del Consejo Directivo Municipal constancia que la acredita como candidato a la Diputación por el Partido Revolucionario Institucional. Era las 10 de la mañana de este domingo 10 de abril, Balfet Censen arribó a la sede del PRI Municipal. Ahí lo esperaba una gran parte de la estructura PRIista, así como familiares que lo acompañaron en un momento similar, cuando en 2008 se postuló como candidato a la presidencia municipal por su partido. Como entonces, Censen convocó a su estructura a que para el proceso de campaña que se emprenderá el 19 de abril, se tiene que hacer saber a la gente por qué el PRI es un partido que garantiza la estabilidad en el país, en el Estado y en el municipio. Durante su intervención, Censen expresó que el proceso de campaña va a ser austera, pero eso no va a dejar de permitir que puedan llegar a las comunidades, a las colonias, visitando domicilios, llevando propuestas de desarrollo para que el municipio y la gente puedan aspirar a una mejor calidad de vida. Va a ser una campaña austera, pero eso no va a dejar de permitir que podamos llegar a cada una de las comunidades, a cada una de las colonias, visitando domicilios, llevando propuestas de desarrollo para que el municipio y la gente puedan aspirar a tener una mejor calidad de vida. Informo para DC Noticias, Jesús May.